Hola, bienvenidos a una nueva clase de Econometría 2. En este vídeo vamos a entrar a ver el modelo SUR ya en forma más práctica. Vamos a hacer ejemplos de este modelo, de la estimación de este modelo con R, que es el software que venimos utilizando en la materia. Vamos entonces para R, voy a abrir el reestudio, como hacemos generalmente. Bueno, acá tenemos entonces ya abierto el reestudio, esta es nuestra clase número 22, y vamos a ver cómo les decía entonces el modelo SUR. Algo muy importante a considerar en este modelo es que este es un modelo de estimación de sistemas. Como dicen estos autores que les he recomendado en varias oportunidades, Claver y Siles, los métodos para estimación de sistemas de ecuaciones han sido el sello, la característica más distintiva de la Econometría durante décadas. Tenemos dos tipos de modelos de sistemas de ecuaciones, de modelos multiecuacionales en Econometría. Por un lado están los modelos de regresiones aparentemente no relacionadas, el modelo SUR, y por otro lado están los modelos de ecuaciones simultáneas. En el modelo SUR tenemos el problema de la correlación contemporánea entre los términos de perturbación, los términos de error, de las diferentes ecuaciones del sistema. En cambio, en los modelos de ecuaciones simultáneas, enfrentamos el problema de la endogeneidad de algunos regresores, es decir, la endogeneidad, la aparición de variables endógenas del lado derecho de alguna ecuación. Como variables explicativas, y a la vez en otra ecuación como variables dependientes, como variables endógenas. Por lo menos una ya genera este problema del sesgo de simultaneidad, que hemos visto en Econometría 1. Para la estimación de sistemas de ecuaciones, en general, ya sea el caso SUR o el caso de ecuaciones simultáneas, R tiene un paquete desarrollado por los autores Henningsen y Hammann en 2007, que es el paquete SystemFit. Vamos a escribir acá su nombre. R trae el paquete SystemFit para estimación de sistemas. Si no lo tenemos instalado, obviamente hay que instalarlo, acuérdense, con install.paquetes. Y luego, entre comillas, el nombre del paquete. Yo ya lo tengo acá instalado, así que no lo voy a correr ahora esto, esta línea. Ustedes si no lo tienen, obviamente que van a tener que hacerlo. Y por supuesto, después hay que invocarlo, cargar el paquete una vez que ya esté instalado, que es con el comando Library SystemFit. Aquí yo también, hace un ratito, ya previamente lo creé, así que lo corro, lo tengo disponible, pero acuerden ustedes de hacerlo. Bueno, como ejemplo de modelo SUR, que vamos a trabajar nosotros en esta clase, vamos a utilizar la base Grunfeld, que se corresponde con un modelo analizado por Zellner en 1962, y que se puede ver también en el libro de Green, del año 2003, la edición 2003. Esta base de datos, del ejemplo de Grunfeld, viene en otro paquete que, si no lo instalaron todavía, acuérdense, ya lo he recomendado antes, hay que instalarlo, y si ya lo instalaron, directamente hay que cargarlo, que es el paquete AR. Lo tengo cargado, así que no lo voy a correr. Acuérdense que el paquete AR es el paquete del libro Apply the Econometrics with ARC, de Cleaver y Siles. Una vez que ustedes tienen cargado este paquete, simplemente se puede importar la base de datos que ya está precargada en este paquete, con el comando data Grunfeld. Este sí lo voy a cargar porque todavía no lo hice. Nos dice, warning message in data Grunfeld, data no ha sido encontrado. A ver, capaz que no ha corrido la librería ARC, me faltó eso. Ah, claro, me faltaba cargarlo. Sí, lo instalé, pero no lo cargué. Ahora seguramente no nos va a dar el paquete. Ahí estamos. Ahora fíjense que acá en nuestro entorno de trabajo ya aparece entonces el objeto Grunfeld, que es un data frame, ¿no? Fíjense la estructura que ya nos muestra la previsualización. 220 observaciones de 5 variables. Bueno, se trata de una base de datos de panel que contiene información sobre la inversión de 11 empresas norteamericanas desde el año 1935 hasta el año 1954. Es un panel balanceado. Tenemos datos de todas las variables para todos los años, ¿sí? Y quiero decir para todas las empresas, ¿sí? En cada una de estas 11 empresas tengo todos los datos de ellas. Se usa mucho para estimar un modelo que tiene a la inversión bruta, que vamos a ver en la variable invest, en esta base, ¿sí? En función del valor de la empresa, que es la variable value, ¿sí? Y el stock de instalaciones y equipos, que es la variable capital. Fíjense, acá podemos ver las variables, ¿no? Invest, ¿sí? Va a ser nuestra variable endógena o dependiente, ¿sí? Y vamos a estimar este modelo en función del valor de la empresa, que es esta variable value, que tenemos aquí, ¿sí? Y del stock de instalaciones y equipos, que es esta variable capital, ¿sí? La variable firm, que aparece aquí abajo, es una variable indicadora de la empresa a la cual pertenecen los datos. Es decir, es un factor con 11 niveles. Hay 11 empresas. Acá en la previsualización ya podemos ver que la primera de ellas es General Motors. Y la variable año simplemente nos muestra los años, ¿sí? A los cuales corresponden los datos. Si queremos ver más en detalle la base, podemos pedir Grunfeld. Corremos la línea, ¿no? Y acá ven, acá abajo en la consola, tenemos, ven, para cada empresa, ¿sí? Por ejemplo, para Gudeo, ¿sí? De 1935 hasta 1954, ¿sí? Los datos de las otras cuatro variables, ¿sí? Invest, value, capital. Perdón, tres variables, esta es la fila nada más, ¿no? Invest, value y capital. Si no voy hasta arriba de todo para verlo bien en el encabezado, ¿sí? O sea, aquí está, ¿no? Invest, que es la inversión entonces, ¿no? Inversión bruta es, ¿sí? Value, que era el valor de la empresa, ¿sí? Y capital, que es el stock de instalaciones y equipos, ¿de acuerdo? Bueno, para simplificar el problema vamos a trabajar aquí solamente con dos ecuaciones, ¿sí? Una para la firma Chrysler y otra para IBM, ¿sí? Para esto, primero debemos extraer solamente los datos de estas empresas, es decir, hacer un subset, ¿sí? Trabajar con un subconjunto de nuestra base de datos, ¿sí? Armar un data frame un poco menor, ¿sí? Más chico. Lo voy a llamar Grund2, ¿sí? Y vamos entonces a guardar allí, vamos a guardar allí, les decía, un subconjunto, lo puedo hacer con la función subset, ¿sí? ¿De quién? De nuestro data frame anterior, que era Grunfeld, ¿sí? En donde solamente queremos trabajar, pedirle con dos firmas, ¿sí? O sea, que le voy a indicar a R que, de este data frame, miren la columna firm, ¿sí? Fíjense que aquí abajo justo nos quedó a la vista, ¿no? La columna o la variable firm tiene los datos de las empresas, ¿sí? Es decir, ir adentro de esa columna y que dentro de esa columna solamente extraigamos, ¿sí? Con Chrysler e IBM, fíjense cómo se puede hacer esto, de una forma muy sencilla, con el siguiente código. Firm, porcentaje, in porcentaje, y luego C, entre paréntesis y comillas, porque son, es una variable categórica firm, ¿sí? Chrysler, comas, después de las comillas, ¿no? IBM. Haciendo esto, lo agarramos, ¿sí? Se crea, fíjense, un nuevo data frame, ¿sí? Sigue manteniendo, perdón, tiene menos observaciones, claro, porque fíjense que, hemos quitado empresas, ¿no? Antes, quiero decir, las empresas están como concatenadas, ¿no es cierto? Acá, están todas juntas acá, ¿no es cierto? No es que las 220 observaciones que teníamos, perdón, originalmente, eran de una sola empresa. No, están todas las empresas acá juntas, ¿no? Si en cambio trabajamos con solo dos de ellas, tenemos 40 observaciones, que son 20 de una empresa y 20 de la otra. En cambio, las variables siguen siendo las mismas, tenemos 5 variables, ¿de acuerdo? Bueno, y en Brun 2, esto de las 5 variables se pueden ver acá, nada más que ahora las firmas, ¿no es cierto? Si bien acá nos dice que tiene solo, es un factor con 11 levels, es porque así había sido definido firm, ¿no? En realidad solamente nosotros tenemos, vamos a trabajar solo con estas dos firmas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que podemos hacer ahora, ¿sí? Es trabajar con este marco de datos, ¿de acuerdo? Con Grun 2 en lugar de con Grunfeld, y vamos a estar trabajando, entonces, solamente, con las firmas Chrysler e IBM, ¿de acuerdo? Bueno, cuando trabajamos con datos de panel, es muy importante indicar cómo es la estructura interna de estos datos, guardando los datos con la función pData.Frame, que viene en el paquete PLM, ¿sí? Esta función antes se llamaba plm.data en otras versiones, ¿sí? Y sirve para crear un DataFrame con la estructura de panel, ¿sí? Yo no recuerdo si lo tengo instalado, así que por las dudas voy a probarlo, ¿sí? Hay que instalar este paquete, entonces, PLM, ¿sí? PLM, ¿de acuerdo? A ver, borramoslo, install paquete, ahí lo está instalando, ¿ven? No lo tenía instalado, en el restubre, por lo menos. Y una vez que termina la instalación, fíjense que, ¿ves? Instala también varios otros paquetes, ¿sí? Una vez que termina la instalación, me doy cuenta, pues ya tengo el signo del prompt, acá disponible. Lo cargamos, ¿no? Library. Ahora sí, ya lo podemos utilizar, ¿sí? Les decía que entonces, indicar cómo es la estructura de los datos, se hace con la función pData.frame, que viene dentro de este paquete PLM, ¿sí? Entonces voy a crear un nuevo objeto que voy a llamar Panel Grundos, ¿sí? Voy a decir, mire, Grundos lo quiero definir como datos de panel. Entonces, le pongo este nombre para acordarme que, este nuevo objeto que voy a crear, tiene como diferencia con Grundos, que tiene ya estructura de panel. Pero acuérdense que este es un nombre totalmente arbitrario, y pueden usar el nombre que ustedes quieran. Y aquí es donde invoco entonces la función pData.frame. Va a crear un DataFrame con estructura de panel, de ahí viene la P, que se inicia. ¿Sobre qué estructura? Ahí, sobre Grundos. Lo que voy a hacer es transformar Grundos en una estructura de datos de panel. Y lo que tengo que indicarles, bueno, cuáles son los individuos. Ya tengo cargados los datos temporales, digamos, están los años, ¿sí? Más que esté la columna FIRM, ¿sí? R no sabe que esos son los individuos realmente, ¿sí? Para R podría ser una variable cualquiera, de tipo cualitativa, ¿sí? Un factor, ¿no? Pero podríamos tener también otra variable cualitativa en nuestra base de datos, ¿sí? Necesita saber cuál vamos a usar, y dentro de ellas, cuáles son los individuos, ¿sí? Y eso se hace con el vector C, ¿sí? Y dentro de ellas, diciéndole que los individuos están en la columna FIRM. Y que los datos temporales están en la columna YEAR. Entonces le tenemos que indicar de dónde tiene que tomar los individuos y los años. ¿Se acuerdan que los datos de paneles son una estructura de datos en econometría? En donde tenemos, por un lado, observados individuos, ¿sí? Corte transversal, ¿sí? Pero en diferentes momentos del tiempo. O sea que tenemos, es un cruce entre datos de serie de tiempo y datos de corte transversal. ¿Sí? Combina las dos estructuras de datos más simples, que son serie de tiempo, y datos de corte transversal. Es una estructura de datos un poco más compleja. Así que combina dos estructuras simples. ¿Sí? Se diferencia, por ejemplo, con lo que llamamos pool de datos, en que en datos de panel, para todos los individuos, tengo la misma cantidad de datos observados. ¿Sí? Es decir, mejor dicho, ¿no? Que son, este conjunto de individuos, en este caso las firmas, así que estamos observando, ¿sí? Son siempre las mismas en todo momento del tiempo. En este caso los años. Un pool de datos, en cambio, se diferencia de esto porque en cada momento del tiempo que estamos observando, no necesariamente los individuos son los mismos. ¿Sí? Podemos llegar a tener muestras aleatorias en cada momento, en cada corte transversal que forma, ¿no? Esta muestra en el tiempo, a su vez. ¿Sí? En cada corte transversal, en cada momento del tiempo, ¿sí? Podemos llegar a tener individuos o unidades estadísticas distintas. Eso es un pool de datos. En cambio, datos de panel, no. En cada momento del tiempo, cada corte transversal del tiempo, ¿sí? Tenemos las mismas unidades observadas. En este caso las mismas firmas que van a ser dos, Chrysler, E y B. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera estamos indicando que de la columna firm tome cuáles son los individuos, las unidades, ¿sí? Y que de la columna IR tome los momentos del tiempo. ¿De acuerdo? Corremos entonces esta línea. Y ya tenemos transformado, fíjense. Ahora se ha creado un nuevo objeto, PanelGroom2, con nuestros datos de panel. Bueno, ahora sí estamos en condiciones de estimar el modelo SUR, utilizando la función SystemFit del paquete con el mismo nombre. ¿Sí? El paquete homónimo, que también se llama SystemFit. Esto es muy común en algunos paquetes. Llevan el nombre de la función principal, la función para la cual fueron creados esos paquetes, ¿no? En el caso de SystemFit, más importante este paquete, lleva el mismo nombre. Esta función tiene una sintaxis muy parecida a la función LM, ¿se acuerdan? De Linear Model, ¿sí? Que es la que venimos utilizando hasta ahora, ¿no? Pero a diferencia de LM, requiere indicar el método de estimación de sistemas con el argumento Method. ¿Sí? El que viene por defecto, el método por defecto es OLS, es decir, mínimos cuadrados ordinarios. Pero nosotros aquí necesitamos aplicar el método SUR. Bueno, veamos cómo hacemos eso. Voy a crear un nuevo objeto que voy a llamar FIT SUR, ajuste SUR, ¿no? Recuerden que este nombre es arbitrario. Pero lo que viene aquí no. Voy a invocar entonces la función SystemFit, que viene en el paquete SystemFit, que obviamente hay que tenerlo previamente instalado y cargado. Y luego viene, dentro de la función, lo primero que nos piden es, igual que en LM, la fórmula, es decir, la especificación del modelo, ¿se acuerdan? Yo les voy a decir que la variable dependiente es la invest, ¿se acuerdan? Que era la inversión bruta de las empresas, ¿sí? Y que está en función, de la misma forma que usamos en LM, con este tilde o circunflejo, ¿sí? De dos variables, que son value, el valor de la empresa, más capital, que era el valor de las instalaciones y los equipos. Bien, seguido en una coma, le tengo que indicar el método, voy a ir abajo para no extenderme mucho en la línea, ¿sí? El método de estimación, que en este caso, queremos que sea el método SUR. ¿Por qué? Porque sospechamos, perdón, ahí borré, ahí está, un paréntesis. Sospechamos que hay, ¿no? Factores comunes, no observados, ¿sí? Es decir, que van a recaer en el... término de error de estas dos ecuaciones, estamos estimando dos ecuaciones, ¿no es cierto? Una para Chrysler y otra para IBM. Eso es lo que queremos hacer. Una ecuación para... Y lo que sospechamos es que, posiblemente, la inversión de estas dos firmas, además de depender de value y de capital, dependan de otras variables no observadas, comunes a las dos empresas, comunes a la inversión de las dos empresas, y que por lo tanto pueden estar correlacionados los términos de error de ambas ecuaciones. Bajo ese supuesto, entonces, correspondería aplicar el método SUR de estimación. Fíjense, para indicar eso, hay que poner método y entre comillas y mayúsculas la palabra SUR. Cuidado con eso, entonces. Y por último, decirle de dónde toma los datos, ¿no es cierto?, para hacer la estimación. Data igual a panel GRUN2, que fue donde guardamos nuestros datos de estas dos firmas, pero redefinidos con estructura de datos de panel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, corremos esto, ¿sí? Acuérdense que correr esto no arroja ningún resultado, simplemente lo guarda, ¿no es cierto? Entonces, me da un error, a ver, esto se me dice, no se puede encontrar, ah, debo no haber cargado Library, sí, ah, perdón, System Fit. Cargado, y ahora sí, vamos a ver si funcionó lo anterior. Eso, ahora sí, muy bien. Falto cargar System Fit, lo tenía instalado, pero no cargado. Les decía, no se muestra ningún resultado, más que en el entorno de trabajo, sí creado este objeto, no, de tipo System Fit, sí, es un objeto muy particular. ¿De acuerdo? Ahora, para ver los resultados, ¿qué podemos hacer? Obviamente, igual que con el M, Summary, Feature, el nombre en el que hemos guardado los resultados. El objeto donde hemos guardado los resultados, nuestra estimación con System Fit. Lo cortamos. Ahora sí, obtenemos varias cosas. Así que vamos a agrandar un poco para ver, miren qué grande que es la salida. Empieza. Esta salida, como podemos ver, ofrece mucha información. Al inicio tenemos medidas globales, de la bondad de ajuste, medias globales, de la bondad de ajuste, toda esta parte. Del sistema en forma completa. Y también de cada ecuación por separado. Fíjense, acá está para Chrysler, y aquí tenemos para IBM. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la información para el sistema en forma completa. ¿Por qué no me la deja marcar? A ver. Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, el R cuadrado común, de mínimos cuadrados ordinarios, 0.92. Estimando en forma conjunta el sistema, es esto, por mínimos cuadrados ordinarios. Y acá tenemos la información global, de la bondad de ajuste global, de cada ecuación. ¿Qué me pasó? Me parece un split. Me parece. ¿No? De... Ahí está. De cada ecuación les decía, sí, por separado. ¿De acuerdo? Ahí está. Fíjense que nos da el R cuadrado, el R cuadrado ajustado. Sí. Parecen muy buenos ajustes, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Luego, más abajo, viene información sobre la correlación entre los residuos. Fíjense que dice, The covariance matrix, Matrix of the Residuals Used for Estimation. Aquí está la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? De los residuos utilizados para la estimación. Aquí viene, porque pueden diferir, ven que difieren, de hecho acá, sí, ya vamos a ver esto más en detalle. La matriz de varianzas y covarianzas de los residuos, los que finalmente quedaron, ¿sí? Porque acuérdense que se puede hacer en dos etapas esto, ¿no? Con mínimos cuadrados generalizados factibles. Primero hay que estimar la matriz de varianzas y covarianzas de los residuos, ¿se acuerdan? Y utilizar esa matriz, ¿no? Para finalmente aplicar mínimos cuadrados generalizados y esta es la matriz última entonces, de los residuos de esa última estimación. Y por último tenemos acá la matriz de correlaciones, es decir, bueno, ya es estandarizado, digamos, para que nos queden entre 0 y 1 los coeficientes de correlación en lugar de las covarianzas. Claramente de una variable consigo misma, ¿no? De las perturbaciones de una misma ecuación, eso es eso. Esas correlaciones dan uno, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es este 0,2137, que muestra la correlación entre los residuos de la ecuación de la empresa IBM y los residuos de la ecuación de la empresa Chrysler. Observemos que en este caso la correlación entre los residuos de estas dos ecuaciones es 0,2137, ¿sí? No es muy alto, pero tampoco es despreciable, ¿no es cierto? No digo 0,03, 0,01, ¿no es cierto? Dijo 0, mayor a 20%, ¿no es cierto? Bien. Finalmente, más abajo, ¿no? Tenemos las ecuaciones estimadas para cada empresa, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la de Chrysler, ¿no? Acá tenemos la ecuación 1, dice R, ¿sí? que fue la ecuación para Chrysler, y acá están todos los resultados, entonces, los valores de los coeficientes estimados, ¿sí? Con el método sur, el error estándar, ¿sí? La prueba T de significación individual y el valor P. Fíjense que las dos variables dieron altamente significativas. Acá debajo, entonces, tenemos lo mismo, pero para la empresa IBM. Aquí está IBM que lo llama ecuación 2. En el caso de IBM solamente dio significativa, ¿no? La variable value, ¿no? El coeficiente de la variable value, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Tiene las tres estrellas, ¿no? En cambio, la variable explicativa capital, ¿no? Tiene un P-valor muy alto, de 0,3395. Así que no parece ser su coeficiente significativamente distinto de cero, podría ser igual a cero. No parece ser un determinante importante de la inversión en la empresa IBM. ¿sí? Bueno, acá entonces tenemos los coeficientes estimados por el método sur. Si bien muestra, fíjense, esta salida, ¿no? A las dos ecuaciones por separado, al haber pedido nosotros, cuando invocamos la función System Fit, ¿no? Que el método de estimación fuera sur, en realidad la estimación que hizo R fue de todo el sistema en forma conjunta y no ecuación por ecuación. Por más que aquí en la salida nos esté mostrando las dos ecuaciones por separado. si quisiéramos si quisiéramos tener una salida un poco más compacta, más adecuada, digamos, a cómo fue estimado el gran beta, digamos, el vector de parámetros en forma conjunta, podemos pedir, fíjense, Samari, el sur, pero antes de cerrar el paréntesis, coma, recidcob, veo que cob empieza con mayúscula, la c del medio empieza con mayúscula, todo lo demás es minúscula, recidcob igual false, y equations también igual false. Con recidcob estoy simplificando un poco la salida, le pido que no me muestre la matriz de las apariencias y covalencias de los residuos, y con equations false le estoy diciendo que no me muestre ecuación por ecuación, los resultados de cada ecuación, sino que me muestre todo en forma conjunta. Fíjense que si lo corremos, vamos a agrandar un poco esto, la salida es mucho más chica, no aparece en la matriz de las apariencias y covalencias de los residuos, solamente los estadísticos globales del principio de la salida anterior, aunque también nos muestra por ecuación, pero solo los estadísticos globales. Fíjense que aquí debajo ya no muestra las estimaciones de los coeficientes y sus errores estándares y las pruebas T en dos ecuaciones separadas, sino que los muestra todo. Es decir, hemos omitido la información sobre la correlación entre los residuos de las ecuaciones y en lugar de mostrar las estimaciones para cada ecuación por separado, se muestra lo mismo, pero todo junto, como si fuera una sola ecuación. Decía que esta forma entonces de pedir la salida nos muestra de una manera mejor la estimación del sistema en forma conjunta. Bueno, podemos ver cuáles son los resultados también, si quisiéramos, aplicando mínimos cuadrados ordinarios en forma conjunta a todo el modelo. Acuérdense que eso equivale a hacerlo también ecuación por ecuación, ignorando el problema de la correlación entre las perturbaciones de las ecuaciones, que causa a su vez de estimaciones ineficientes de los coeficientes. ¿Cierto? Si uno quisiera comparar cuál es la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, con la estimación sur que ya hemos hecho, podríamos hacer eso también, estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios, voy a llamar al resultado donde voy a guardar esta estimación fitols y allí vamos a invocar de vuelta systemfit, que lo voy a estimar en forma conjunta, al modelo acuérdense que equivale a hacerlo ecuación por ecuación, si vamos a ignorar el problema de la correlación. Y de vuelta les pido que invest esté en función, el value, y ya no se falta el método porque si el método es ols, mínimo cuadrados ordinarios, es el que usa por defecto la función systemfit. Lo único que necesitaría es decirle que data proviene de panel brun2 y nada más. Si corremos eso se agrega este objeto fitols para ver los resultados, summary, fitolmx. Y acá entonces tenemos los resultados aquí abajo de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios en forma conjunta a todo el sistema que equivale, repito, a hacerlo ecuación por ecuación. Fíjense que acá no hay dos matrices de varianzas y covarianzas de los residuos. Hay una sola, claro, porque no aplicó el método sur, que requiere primero estimar la gran sigma, ¿no? Si, esta es una estimación de la gran sigma en definitiva, ¿no? No en este caso sino en el que habíamos visto antes. Pero si nos muestra igual la matriz de covarianzas y las correlaciones también de los residuos, finalmente estimada por mínimos cuadrados ordinarios. Pero no fue utilizado esto para estimar la gran sigma y reemplazarla por omega, ¿se acuerdan? En lo que se hace con mínimos cuadrados generales. Y de vuelta nos muestra primero ecuación, primero no, primero y último, las dos ecuaciones por separado, pero como si estuvieran, como si fueran, como si hubieran sido estimadas por separado, pero en realidad fue estimada en forma conjunta el sistema, aunque reitero, dan los mismos resultados si lo hubiéramos estimado ecuación por ecuación. ¿Sí? Bien, fíjense que no cambiaron mucho, siguen siendo para Chrysler las dos variables significativas y para IBM es solamente valio. Solamente valio. Si comparamos las estimaciones, fíjense por ejemplo ya que tengo acá a mano, ah, pidamos la forma compacta, ¿sí? Vamos a pedir la forma compacta. Así podemos comparar mejor, ¿no? En fit.ols le voy a pedir coma, ¿sí? Le voy a pedir RecivCopFiles y EquationsFor. Ya tengo, ¿sí? Y lo mismo, fíjense, vamos a copiar también, vamos a pedirle juntito la del método SUR para compararlos a los coeficientes, ¿no? Fíjense, acá teníamos el SUR, ¿no? El intercepto para Chrysler nos da menos 5,70 y con mínimos cuadrados ordinarios menos 6,18. Para valio, por ejemplo, en Chrysler, ¿sí? El coeficiente de esa variable es 0,077, muy parecido acá, 0,077 también, 98,71, a ver si cambian al final, 94,78, si cambian recién a partir, ¿no? De cinco decimales y no. En Capital, ¿sí? Por el método, esto era OLS, ¿no es cierto? Sí, por OLS 0,3157 y con SUR 0,3114, cambian a partir del tercer decimale. En IBM el intercepto menos 0, menos 8,09 y con OLS menos 8,68. ¿Es cierto? Bueno, en Value y Capital con OLS 0,3 y 0,08 y acá 0,12 y 0,09. Fíjense que difiere. En el método SUR, Value nos dio muy significativo y Capital no para IBM. Lo mismo en OLS. Eso no ha cambiado los resultados. O sea, la significación no ha cambiado demasiado, pero sí han cambiado los coeficientes escritos. ¿De acuerdo? En base a la estimación que ya habíamos visto antes, de la corrección entre los residuos de las dos ecuaciones, que era 0,21, ¿sí? Bueno, no es muy alto pero tampoco es tan bajo, ¿sí? Entonces, ante la duda es mejor quedarse con el método SUR, ¿no es cierto? Si había algún posible tipo de ineficiencia aplicando mínimos cuadrados ordinarios, se corrige eso aplicando el método SUR. Entonces, fíjense lo fácil que fue estimar, estimarlo o no, aplicar este método, ¿no? ¿Para qué quedarse con la estimación OLS? También podríamos aplicar el método SUR en forma iterada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que habíamos hablado también de esto en uno de nuestros videos anteriores, ¿sí? Es decir, que la matriz, gran sigma, ¿sí? La matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Entre los vectores de residuos de estas dos ecuaciones, ¿sí? La estima en forma iterativa, ¿sí? Es decir, hasta lograr con algún criterio de convergencia, ¿sí? Llegar al mismo resultado de un paso anterior, ¿sí? Y eso se hace también con la misma función SystemFit, ¿sí? Pero además de invocar método SUR, hay que ponerle un número máximo de iteraciones, ¿sí? Con eso ya sabe entonces la función SystemFit que lo que estamos pidiendo es el SUR iterado, ¿sí? Porque por defecto usa un número máximo de iteraciones igual a uno, ¿sí? Fíjense cómo lo vamos a hacer. Voy a copiar, ¿sí? Lo mismo que habíamos hecho antes, ¿sí? FitSur, ¿no? Voy a poner acá abajo. Pero en vez de FitSur, como ahora voy a hacer otra cosa, lo voy a llamar FitSur iterado. Lo voy a hacer el SUR iterado. Convoco la función SystemFit, la función, la ecuación que voy a estimar es la misma, ojo que es para cada empresa, ¿sí? Acá pareciera que fuera una sola ecuación, pero es para cada empresa. Tenemos esta estructura de datos de panel, ¿sí? Método SUR lo vamos a dejar, eso todo igual. Y la diferencia va a ser que voy a invocar este comando aquí dentro que es Maxiter. Que sirve para cambiar lo que viene por defecto que es una sola iteración, que sería el SUR no iterado. Y con ponerle cualquier otro número que no sea 1, ya tengo el SUR iterado. Supongamos que le pongo como número máximo de iteración es 100. Con eso entonces vamos a pedir que estime iteradamente, iterativamente, ¿sí? A la gran matriz signa, ¿sí? Y que bueno, si llega al paso número 100, ¿sí? Y todavía no logró convergencia, que se detenga, ¿sí? Para poner un link, un break. Bueno, si lo corremos, entonces tenemos los resultados del SUR iterado, ¿sí? Fíjense que este lo que nos muestra entonces esta estimación, ¿sí? Ah, perdón, he corrido la fila de arriba, no la que tenía que correr, ¿sí? Esta es la que tenía que correr. Ahí está. Ahora sí. No la había corrido antes, ¿por qué no estaba viendo los resultados? Ah, estaba estaba viendo esto yo. No había visto. Ah, perdón, no, claro, me falta el summary. It, sur, iter, ¿sí? Y pidámoslo ya compacto, recircob, igual, ah, no, no, no lo voy a pedir compacto, así vemos bien qué matriz terminó utilizándose para estimar, ¿sí? O mejor dicho, solamente le vamos a pedir compacta la parte de las ecuaciones. ¿sí? Así vemos, ¿sí? La matriz gran sigma, cómo quedó, ¿sí? Pero resumimos un poquito el vector de coeficientes estimado. Ahora sí, acá lo tengo. Bueno, entonces fíjense que comienza igual, ¿no? Con estadísticos globales para el sistema en forma conjunta, para ecuación por ecuación, ¿sí? Después nos muestra la matriz de varianzas y covarianzas utilizadas para la estimación, esta fue la que resultó del proceso de iteración, ¿sí? Es que es distinta a la que teníamos antes, ¿sí? Cuando no iteramos, a ver si podemos recuperarla, ¿sí dónde está? Está bastante más arriba, ¿sí? A ver, esta cual había sido. Esto había sido fit OLS. No, vamos más arriba, fit sur, pero con toda la salida completa que estaba por acá arriba, aquí está. Sí, fíjense, por ejemplo, la covarianza, a ver, sí, método sur. La covarianza, sí, entre el término, entre el vector de residuos de IBM y el vector de residuos de Krasner había dado en esta primera, en esta forma no iterada, 21,61. En cambio acá, la última vez, y 1,61, recordemos. En esta última, en el subiterado, 23,0834. Fíjense que entonces no es la misma matriz. Y esta es la última, la que después de todo el proceso se resultó, finalmente, con los residuos de la última etapa. Yo quisiera usar estos residuos, pero no para estimar a la gran cita. Esta es la definitiva. Y acá tengo esa misma en forma de correlación. Fíjense que la correlación disminuyó un poco, 0,2147. 0,23 que había dado originalmente, si mal no recuerdo. Bueno, y aquí tenemos entonces los coeficientes estimados, ¿no? Que, posiblemente también, si los comparamos con los anteriores, hayan cambiado. No creo que demasiado, pero seguramente han cambiado. Fíjense que lo más importante es ver de un nuevo esto, ¿no? La significación, ¿no? para Chrysler siguen siendo muy significativas, o muy significativamente distinto de 0, los coeficientes de value y de capital. Y en el caso de IBM, me da la impresión de que se hizo más significativo todavía el coeficiente de value, pero el de capital sigue sin serlo. Sigue teniendo un P valor muy alto, 0,33. ¿De acuerdo? Bueno, de esta manera entonces hemos visto, hemos dado un pantallazo, muy general y rápido, ¿no? A cómo estimar modelos con el método sur, modelos de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, con el método sur en R. Lo más importante entonces, dejo de compartir pantalla, es que hemos conocido entonces este paquete, una función de este paquete que es la principal, este paquete System Fit, que sirve no solamente para métodos sur, vamos a ver en un próximo video también, sirve para estimar sistemas, sistemas de ecuaciones. Lo que vimos en este video en particular fue cómo hacerlo con el método sur. En el próximo video vamos a ver otros métodos de estimación de sistemas. ¿De acuerdo? ¿Sí? El método sur entonces acuérdense aplicado en aquellos casos en donde uno sospecha que los vectores de los errores de las diferentes ecuaciones están correlacionados en 3. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!